¿Por qué en Argentina el gobierno no hace un billete más grande que no sea el de mil pesos? Siendo que estos son un poquito más de 3 dólares y estamos acá en Santiago de Chile El billete más grande de ellos, que es de 20.000 pesos chileno, equivale a 6.600 pesos Son casi 7 billetes nuestros, por lo que cuando yo fui a cambiar Necesitábamos cambio antes de entrar a Chile para pagar peaje o cualquier cosa que nos pasara Mínimo me cambiaban 100.000 pesos chilenos, que son más o menos 32.000 pesos nuestros Yo saqué los 32.000 pesos del cajero, era un montón de billetes, básicamente no me entraban en la billetera Y cuando la persona me dio los 100.000 pesos chileno, me dio 5 billetes de 20 Mi primera impresión cuando los agarré fue, falta plata Porque era tan poco la cantidad de billetes cuando los agarré que dije, esto solamente es los 32.000 pesos que saqué Imagínense cuando agarrás un solo billete de 100 dólares y cambiás por 32 o 30 billetes de 1.000 pesos argentinos Esa es la famosa ilusión monetaria que sufrimos todas las personas ¿Qué quiere decir la ilusión monetaria? Que nos dejamos llevar por variables nominales y no variables reales Cuando el gobierno saque un billete de 5.000 o de 10.000, vamos a tener la misma sensación que lo que me pasó cuando vine para Chile Que me di cuenta que era solamente muy poquita la cantidad de plata Era un pequeño monto Entonces el gobierno no va a cambiar los billetes, no va a cambiar la numeración No va a poner un billete de 5.000 ni de 10.000 Hasta que no cambie el gobierno el año que viene Lo va a hacer el gobierno nuevo, le va a echar la culpa de la inflación al gobierno anterior Para poder simplificar esto Porque fíjense que esto también es más costo Porque el gobierno tiene que imprimir mucho más papeles pintados Es más costo de tinta, más costo de papel Si haces un billete de 5 o de 10.000 sería mucho más rápido, mucho más fácil y mucho más barato Por eso no pasa Esto mismo, la ilusión monetaria la sufrís también cuando tenés un aumento de sueldo por paritarias Que por lo general aumenta por la inflación Vos te sentís con más sueldo Pero en realidad no estás viendo que realmente todos los bienes subieron de precio Y la paritaria lo único que hace es tratar de equiparar el aumento de sueldo Ni siquiera el aumento de precios Ni siquiera lo puede equiparar Por eso es que en Argentina estamos con un billete de 3 dólares El de mayor nominación Y hasta que no cambie el gobierno esto no va a pasar Porque el gobierno no quiere asumir este costo De que todos nos demos cuenta de cómo se está desvalorizando Cómo está perdiendo valor nuestro papelito 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 Cómo está perdiendo valor nuestro papelito